Vamos a meter el zoom a ver si Que ya que Jessica que? Cuando tu quieras eh mana? Buenas tardes No estamos muy atendiendo No puedo hablar ya lo siguiente Que nuestro discurso va a ser en plan tipo coloquial Les radica mas a los estudiantes en plan Un rollo guay No todas las palabras Bueno Primero Yo creo que vamos a romper el hielo Vamos a hacer algo divertido Y quiero pedir una ola Vamos a hacerlo desde allí hasta acá Cuando la cuenta de tres Todos levantan una ola Venga Pues decirle a los abuelos que es una ola Bueno Bueno empezamos de allá La cuenta de uno Dos Y tres ¡Vamos! 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 Ha quedado muy bonita Bueno, ya vamos a empezar eh Que primero buenas tardes Somos Francisco Valle En mi presencia Jessica Sánchez Y ante todo queremos dar las gracias Ya que es un honor Estar hoy aquí En este día En este día que haya sido posible Así que gracias a todas las personas aquí presentes Y también sin olvidarnos Y también sin olvidarnos al señor Don Pablo Amate Que ha padrinado en este día tan especial Quiero decir que si estamos aquí hoy es por algo Todo lo que hacemos a día de hoy tiene un significado y un propósito Y cuando logremos nuestros objetivos Nuestros objetivos nos sentiremos realizados Así que tenemos que encontrar lo que amamos Y si estamos aquí es porque hemos amado lo que hemos hecho Lamentablemente atravesamos una España caracterizada por la inestabilidad política y la crisis económica Se nos plantea un futuro difícil para todos los jóvenes Y especialmente para la nutrición Que aunque avanza lentamente Aún no ha contado el sitio por ejemplo en la sanidad pública Ese sitio que tanto deseamos algunos Aún así cada vez se le está dando más importancia a la nutrición La población cada vez está más concienciada en los alimentos Y es aquí donde nosotros entramos en juego Debemos ser realmente emprendedores Y aprovechar la ventaja de tener una carrera nueva Y ser nosotros los que innovemos en el tema No debemos de detenernos Y debemos luchar día a día Debemos eliminar lo viejo y dejar pasar lo nuevo Y nosotros somos lo nuevo Por ello os animo desde aquí A luchar todos juntos y apoyarnos Para que en el futuro se nos vea como los expertos que somos Sabemos que en nuestra carrera Hay mucho intrusismo laboral Que hasta Paqui mi vecina del cuarto pone dietas ahora Sin embargo Nuestra fuerza no debe centrarse solo en este tema Sino que debemos apoyarnos también En aquellos profesionales que creen en nosotros Y que cada vez son más No me cabe la menor duda Que los hospitales, colegios, residencias, universidades En un tiempo no muy lejano De mantener nuestro conocimiento como nutricionista Es verdad que el tiempo Del ser humano tiene su límite Y aunque la vida es corta también es muy ancha Así que no perdamos el tiempo De vivir la vida de otras personas No nos dejemos atrapar por dogmas O creencias inútiles No vivamos con los resultados del pensamiento De otras personas No permitamos que el ruido de las opiniones ajenas Silencie nuestra voz interior Y más importante todavía Esto me ha puesto un poco sentimental Tengamos el valor de seguir nuestros corazones Ese corazón que late fuerte cada segundo Aquel que muchas veces Le gana la batalla a la cabeza Y se deja guiar con los sentimientos No olvidemos también nuestra intuición Porque de alguna manera Ella sabe lo que realmente queremos llegar a ser Estamos en un momento importante En un momento muy importante Donde todos nos preguntas algo Que nos da bastante miedo ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no sabemos qué vamos a hacer Estamos ante un estado de incertidumbre Pero no debemos temer a esta incertidumbre Debemos aceptarla, usarla Ya que la incertidumbre significa Que nada está predeterminado Incertidumbre significa Que debemos modelar el futuro Con nuestra fuerza de voluntad y de intelecto Incertidumbre es libertad Tenemos esa libertad Y corremos miles de kilómetros con ella Ahora no hay que tener miedo Y por favor, no olvidarse Llevarlo de comer Por el camino después Las hipoglucemia ya sabéis cómo van Recordad que lo que no mata Nos hace más fuertes O por lo menos engorda Que algo es algo Por otro lado, debemos reconocer Que hemos tenido suerte De estar aquí Ya que hay muchos jóvenes Hoy en día Que les encantaría hacer Una carrera universitaria E incluso poder Haber ido al colegio Pero por motivos de la vida Circunstancias familiares Económicas, sociales No pueden Y nosotros Si hemos podido Es por ello Que debemos agradecerse A nuestros padres Gracias a ellos Estamos aquí Han sido ellos Los que han pagado las matrículas Cada año Al menos a los que no son A los que no son becados El pagar el piso estudiantes A aquellos que son De fuera de Sevilla Y todos los gastos Que esto conlleva Salida, viajes, transporte Comida, ropa, metro, gasolina Etcétera, etcétera, etcétera Ese esfuerzo hay que valorarlo Así que pido un fuerte aplauso Para los padres Tíos, abuelos Y demás familiares Que están hoy aquí con nosotros Aplausos 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 Cada uno de nosotros se lleva una o varias amistades que serán duraderas Y si nos ponemos a pensar, son personas que se han cruzado en nuestro camino Y que por alguna razón hemos decidido que se queden en él No, divertido me voy a poner yo ahora porque estoy quedando un poquito de alegría A mí me gustaría echar una mirada atrás y recordar por qué esto no va a ser tan difícil de olvidarlo Estos cuatro años Entre una de estas cosas es porque aún estoy repitiendo las lentejas al curry que hicimos en primero Aún las estoy repitiendo Como sabéis estudiar nutrición en la UCO, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Pero lo que es indudable es que puede llegar a tener su escanto No todas las facultades tienen un césped con su laguito Donde hemos tomado el sol entre clase y clase Y mayormente durante las clases Y si no miras más a mí que de tanto tomar el sol me he quedado bastante moreno Y bueno, qué me he decidido de las estrellas Michelin que tiene la fama de apicería Santa Clara Yo antes no había probado una tortilla con textura chicle O un café en su puntito de ebullición Que habéis que esperar dos horas para poder verte Aunque bueno, hablando de comida Lo mejor es el pasillo del Muti Que mide aproximadamente dos o tres kilómetros como todos, sabéis, sin exagerar Y que cuando llegas a un sitio libre ya está lleno Porque ha jolido todos los tuppers de la universidad O sea, no vas a comer Dejando a un lado nuestras maravillosas instalaciones Al menos yo echaré en falta algunas clases Como por ejemplo las de Pedro Cantero Que nos ha ido con nosotros Contándonos a qué se llama una hortiguilla ¿Es Jesús Niño? Magnífico símil que hizo nuestro docente O las clases de tecnología culinaria Que nos poníamos las botas a las 11 de la mañana Lo que está claro es que esta carrera nos ha marcado a todos de una manera o de otra Algunos han tenido multas por no devolver libros a la biblioteca Y otros nos deberían poner una multa por no haberse dado uno en los cuatro años Fuera como fuese Aquí estamos hoy todos más guapos e inteligentes que nunca Y ha sido un verdadero placer compartir esta etapa junto a ustedes Sigue ya Añadir que me voy sin saber qué función tiene el agua especial de la UPO Qué trabaja realizan aquellos trabajadores vestidos de chaqueta azul Pantalón negro y una corbata rosa muy llamativa También decir que yo y muchos de ustedes No han tenido más multas y sanciones en la vida Como las que hemos tenido por retraso de entrega de portátiles O libros de la biblioteca Otro elemento importante que nos ha rodeado en estos años Ha sido nuestra aula virtual Antiguamente la OST Aquella que le teníamos tanto cariño Y guardamos un minuto de silencio Cuando nos notificaron que fue cambiada por la Blackboard Cada español traducido para lo que nos falta el B1 Pues pizarra Ya que todo el B1 suerte La cual es a Blackboard Hoy en día más de una no sabe manejarla Incluso hay perfiles que no tienen la fotito del perfil Como Fernando Macías Y ya para rematar que me cuentan de los foros de las asignaturas Esperemos que en los próximos cursos les den más caña que nosotros Pues sí, estos años han sido maravillosos Excepto uno de ellos El cual se me fue esperando en la cola de la copistería Intentando recordar Creo que hemos sido una clase muy turística Hemos hecho muchos kilómetros juntos Hemos sido una familia unida A la cual le ha gustado mucho viajar Si nos ponemos a recordar Hemos ido por diferentes zonas Como congresos en Granada De Relato en el Campo Ideconí De Fiesta en Mallorca A la Casa de Angélica Matalascaña O un lugar muy especial Que es en el Campo de Hinojo De nuestro delegado Ignacio Morales Que hemos echado buenos ratitos por allá Y el mejor viaje cual ha sido Pues el último, ¿no? El del crucerito por el Mediterráneo El cual, pues, ha sido inolvidable Y ha tenido mucha alegría, alegría Por cierto, ya que hemos nombrado La figura del delegado Me gustaría dedicar unas palabras A Antonio Raso A Antonio Rodón A Liannon Y especialmente a Ignacio Morales Nuestro Nacho Que estos han sido nuestros delegados Y que en mayor o menor medida Han velado por nuestros intereses Antes de que se me olvide También felicitar a aquellas alumnas Que son madres Ya que es admirable llevar los estudios A veces un trabajo Y una familia al mismo tiempo Nuevamente, tal gracias al señor Don Pablo Abate Que ha hecho el esfuerzo De estar aquí con nosotros Y nos sentimos muy privilegiados De que sea nuestro padrino Es verdad que hemos sido Una gran familia Nos hemos apoyado en lo bueno Y en lo malo Hemos tenido el coraje De defendernos ante los problemas Y creer en nosotros como amigos Casi siempre A pesar de esas pelillas por WhatsApp Donde dejabas el móvil Una hora sin verlo Y después cuando lo cogías Tenías 999.999 mensajes Aunque bueno Hay gente que se ha librado de esto Como mi amigo David Suárez Que a día de hoy no tiene WhatsApp ¿No está? Haz tu WhatsApp ¿Ya? Graduados y graduadas Comienza una nueva fase En nuestras vidas Esta etapa Ha formado una historia Llena de hermosos y difíciles momentos Por éxito Y también por fracaso Sin embargo Cada fracaso Supone un capítulo Más en esa historia Y una lección Que nos ayuda a crecer No se dejen desanimar Por los fracasos Aprendan de ellos Y sigan adelante Sin olvidar Que en gran medida Los instrumentos Para alcanzar el éxito Les fueron suministrados Por esta universidad Que hoy les despide Bueno Un pequeño poema Que lo vi Me gustó Y lo voy a contar Está prohibido llorar Sin aprender Tener miedo No sonreír a los problemas No convertir en realidad Tus sueños Y no tener un momento Para la gente Que lo necesita Graduadas y graduados Hemos llegado al final De nuestro mismo discurso Espero que les haya gustado Y sin más duración Felicidades Y que tengáis mucha suerte Y esta noche Sería Aplausos 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 Bueno, se me olvidó Papá, mamá Gracias por estar aquí Mi papá es el papá Que echa más kilómetros En venir aquí A cruzar el charco Para poder estar aquí Conmigo Y nada Que dentro de un rato ¡Ojo! Vamos a comunicar un vídeo Aplausos